A un termo de distancia, nos fuimos a la provincia de Entre Ríos, a la localidad de María Grande, allí en Las Termas, porque esta es otra opción para hacer inversiones, inversiones muy concretas y muy seguras. En un predio enorme, realmente muy grande, donde está el complejo, también hay un emprendimiento inmobiliario. Bueno, estuvimos con su gerente, estuvimos charlando, particularmente Nancy. Estuvimos hablando, por supuesto, del equipamiento y la infraestructura que fue el eje de este desarrollo, que son Las Termas y todos los servicios en torno a ellas, ¿no? La posibilidad de invertir, invertir tu dinero, tus ahorros, pero también invertir en tiempo para disfrutarlos. Francisco, este desarrollo urbanístico se origina en Las Termas. Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, brindar servicios de la más alta calidad, el servicio de aguas termales, y por otro lado, tenemos un desarrollo importante o interesante en lo urbanístico y todo lo que sea inmobiliario del complejo en sí mismo. Un complejo que cuenta con 42 hectáreas, que tiene, por un lado, lo que son cabañas de propietarios individuales, y también tenemos un hotel y algunos complejitos que vamos a ir agregando, como el tema de comedor y esas cosas, digamos, en los tres ámbitos, digamos. El complejo cuenta con varias piletas, digamos, en distintos niveles. No hay un número específico de piletas, porque cada pileta tiene distintos niveles y eso permite que el agua tenga distintas temperaturas. Pero sí, en la boca del pozo, la salida del agua alcanza la temperatura de 47 grados centígrados, y a medida que van llegando a las piletas, pueden haber entre 37, 38, hasta 42, 43. La pileta, tenemos piletas a cielo abierto, piletas techadas, piletas de cubiertas permanentes, piletas de agua dulce también, que no son termales, porque estas aguas termales son salobres. Y tenemos piletas de agua dulce, que normalmente las usamos para recreación. Ya hace casi 10 años nos decías vos que esto está en funcionamiento y con un auge cada vez mayor. Claro, nosotros cumplimos 10 años en abril del 2014. El complejo estuvo formado y en capacidad de explotación en el 2002 y en servicio comercial a partir del 2004. Bueno, hablame un poco de la comercialización, en qué proceso están, qué porcentaje se ha vendido y cómo responde cada uno de los usuarios que lo van adquiriendo. Este es el ingreso, esta es la zona de hoteles, que este es el primer hotel que se ve, está en esta zona. Esta manzana es la que está actualmente explotada, digamos. Estas son las nuevas manzanas que se abrieron, que también está con inversionistas y que hay construcciones. Aquí es donde estamos nosotros actualmente, que es la administración. Y acá el pozo de explotación, digamos, comercial. Esta es la manzana 5, 6, 7 y 8. Nosotros actualmente estamos a las 7. Todas ellas están explotadas en... Diría que con inversiones en el 90, 95% de estas 3 manzanas y un 80% de la manzana 5, que hace todo el lateral de la terma, digamos. Y estas serían las manzanas de los socios en principio, los socios fundadores, digamos. La 9 debe estar en un 25% y la 10 debe estar en también... ¿Quién es el sector donde está disponible? No, tenemos en todos los sectores, excepto en estas dos manzanas, en esta manzana sí hay un par de cabañas. Después en todos los sectores hay lotes para disponer, digamos, para inversionistas y hay lotes ya construidos, digamos, y en explotación. Y ahora estamos buscando la inversión o estamos buscando los inversores que inviertan sobre esta zona que está acá. De la reglamentación, ¿qué se tiene que tener en cuenta a la hora de construir? Sí, básicamente no somos tan detallistas, digamos. Sí, hay unas cuestiones mínimas por la calidad de la construcción que habrán podido observar. Lo que sí es importante es que hay una codificación de cuánto por ciento del lote se puede construir, que está alrededor del 40%, si no me equivoco, y uno puede construir hasta dos cabañas en el lote. Para los lotes que están sobre la periferia se puede construir en planta y el resto de los lotes no se puede construir en planta, o sea, en un piso superior, para que queremos evitar, digamos, las visuales. ¿Se puede hablar de costos? Sí, digamos, los lotes promedios, digamos, están en alrededor de 75, 85, 90 dólares el metro. Entre 75 y 90 dólares el metro están todos, digamos. La gran mayoría hoy están en los 80, 85. Bueno, a ver, una recomendación de inversión para quienes quieren apostar a este tipo de inversión. La rentabilidad en el uso cuando uno se incorpora a este servicio turístico. Y están entre los ponderales y los imponderables. O sea, si usted ve el producto formal, el producto es la tierra y después la formalización de una cabaña sobre ella. En eso, digamos, uno puede hacer el uso y el resto del tiempo, digamos, si uno viene un fin de semana por mes o dos, o viene un familiar y la ocupa, bueno, eso ya no lo puedo describir yo. ¿Qué pago tiene sobre eso? Lo que sí le puedo describir que va a tener tranquilidad, seguridad, va a disfrutar de un buen momento, los chicos andan en absoluta libertad acá, se disfruta la seguridad y la tranquilidad del lugar, la naturaleza, el verde, todo lo que sea fauna local y, obviamente, todos los servicios, como dijimos, de spa, de los sanitarios que tienen dentro del complejo, las piletas de divertimento, las piletas de los chicos, las piletas de los grandes, los hidrojet, todo lo que sea hidromasaje, digamos. Pero después, el resto del tiempo que usted no usa la cabaña, nosotros llevamos la administración acá y donde se le provee el servicio de mucama, de reposición, de limpieza, de mantenimiento. Y eso queda a cargo de la gerencia. Eso queda a cargo de la administración propia de Termas de María Grande. Entonces, nosotros tenemos un abanico con una clasificación del tipo de cabaña y se hacen reservas permanentemente. Acá usted, un fin de semana largo, si no reserva dos meses de anticipación o dos y medio, está todo lleno. Lleno, lleno. O sea, usted se viene un fin de semana largo y no hay adentro, ni va a ver afuera, digamos. Y sí, hay 150 cabañas acá y todo se alquila. Yo diría que es una inversión totalmente viable en el aspecto de que si uno lo hace como negocio, usted compra el terreno, construye y después no se vende a ese precio. Tiene un buen margen. La distancia Santa Fe, yo le dije que era un termo de mate y usted me dijo que no llegaron al termo. O sea, están en los 95 kilómetros, pesos más, pesos menos. Lo que estamos haciendo en este momento es el tendido de gas natural para todas las termas, que no tenía porque estamos en el égido de la ciudad. Y bueno, ahora estamos invirtiendo para mejorar ese servicio. Así que, bienvenido sea, que vengan y que participen, que se involucren, que crean en nosotros, que crean en termas, que sepan que esto es algo que lleva 10 años, que como todos, digamos, podemos tener aciertos y errores, pero trabajamos sin duda para que esto crezca en pos del beneficio de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!